¡Bienvenidos a cómics en dos... ahora sí, dos minutos! Hoy en día, la gente suele llamarle el hombre de acero. Supongo que es la persona más famosa del mundo, aunque nunca le haya interesado ser famoso. Capaz de pasar sobre altos edificios de un solo salto, de cambiar el curso de los ríos, más rápido que una bala. Sabíamos que era especial, pero nunca imaginamos cuánto. Lo creáis o no, hubo una época anterior a todo esto, cuando solo era el hijo de un hombre. Así comienza Superman, las cuatro estaciones, del guionista Jeff Lurff y el dibujante Tinsay. Este dúo de artistas, que ya tiene grandes obras a sus espaldas, tanto en DC Comics como en Marvel, cuenta nuevamente la historia de Superman, aunque en este caso lo hacen como su propio nombre indica, a través de las cuatro estaciones, o mejor dicho, a través de cuatro puntos de vista o cuatro visiones. En este caso, la de Jonathan Kent, la de Lois Lane, la de Lex Luthor y la de Lana Lang. Y pese a que la historia la conocemos hasta la saciedad, el trazo limpio y característico de Tinsay le confiere un aire de novedad que llamará la atención, o mejor dicho, encandilará a cualquier lector de cómic. El título de la obra no solo juega con el tiempo narrativo de esta, sino que también hace que las historias cobren un significado extra. Es decir, veremos el florecer de Superman en Smallville, el calor que brindan las escenas de acción, la caída del héroe y su ascensión en la fría conclusión de la obra. Pero no hay que olvidar a los coloristas. En este caso, el trabajo del danés Jan Hansen hace que la obra adquiera un impacto visual sin igual. Superman, las cuatro estaciones, vuelve a contar el origen del héroe, pero lo hace de una forma tan cautivadora y llamativa que cualquiera, ajeno a los cómics de superhéroes, se sentirá atraído por él. El tomo, publicado por la editorial SC en formato cartoné, incluye en sus más de 220 páginas una historia corta llamada Cuando Clark conoció a Bruce.